¡Y sus amigos! ¡Y sus amigos! Disfrutando con grandes amigos que tenemos de invitados, así que usted póngase cómodo, disfrute con la familia, que aquí venimos a vacilar un ratito con Raymond y sus amigos. Así que todo el mundo cómodo, a los que nos ven fuera de Puerto Rico, telemundopr.com, un abrazo, gracias por compartir con nosotros. Estamos en vivo desde Telemundo, Puerto Rico, con nuestra gente. Mira, ahora yo mismo hablando con ustedes me doy cuenta que el puertorriqueño como que hace mucho gesto cuando habla. ¿Ustedes se dan cuenta? Que hay gente que habla así. Y muchas de las cosas que yo voy a decir aquí, ustedes, y ustedes que están aquí, se van a sentir identificados. Por ejemplo, hay gente que todo el tiempo está hablando y moviendo las manos, todo el tiempo. Entonces, no, porque yo iba, pero peor está el tocón. ¡Ah, don María! Que ya desde que te está diciendo, mira, 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 mira. Mira, mira. Mira, oye, oye, pero oye, este, este, oye, eso, eso, eso como que pone a uno también incómodo. Pero también hacemos muchos gestos con la cara. Por ejemplo, cuando alguien tiene el sí para abajo, yo no sé, porque uno no se atreve a decirle, mira, permiso, tiene el sí para abajo. Porque yo creo que es porque a molina, mira que hace este tipo mirándome ahí. Pero lo más malo es que cuando tiene el sí para abajo, como que la mirada siempre se te va ahí. Entonces, tú no le atreves a decirle nada y te pasa. O cuando tienes algo en la nariz, la nariz, tú empiezas. En vez de decirle, mira, hermano, límpiate la nariz, ¿ah? Aquí en Puerto Rico, tú acabas de conocer a una persona y a la misma vez que la conoces, cuando te despides, le das un beso. ¿Se han dado cuenta? ¡Ay, gracias! ¡Ay, un placer! Con esa confianza, ¿verdad? Sí, a la sueltad. Ahora lo nuevo, que ahora, como que la gente da un beso y pegas el cachete. Entonces, ya tú no sabes ni cómo hacer. Cuando saludas a alguien, ahora la gente, yo no entiendo, hay muchos que saludan con el puño. ¡Pah! Pero otro viene con la mano. Entonces, se le forma uno una mogolla. Porque tú vienes, te van a dar el puño y tú vienes. ¿Cómo estás? Y hace aquí. ¿Ah? Espera, espera. ¡Ay, nos vemos luego! ¡Nos vemos luego! Olvídate de eso. Las mujeres hablan con los ojos. Las mujeres hablan con los ojos. Los hombres también. Pero siempre las mujeres tienen una mejor amiga que llevan 15 años de amistad. Y se aprovechan porque tienen el idioma de los ojos. Entonces, tú las ves hablando, tú en el medio y ella. Y tú, ¿de qué estarán hablando? Y está diciendo, mira, ¿viste aquel que llegó ahí? Porque tienen su propio idioma. Y malo cuando tú estás hablando de una persona y la persona está parada detrás de ti. ¿Les ha pasado eso? El que está de frente te hace. Y tú. Entonces, uno empieza. ¿Qué te pasa? ¡Eh, eh! Y te hacen. Cuando tienes algo, te hacen. Cuando saludas a una persona y no es a la persona, es a la otra. Y él te hace. ¡Eh! No, no es a ti al lado de atrás. ¿Cómo estás? ¿No estás parado al lado de alguien a decirle algo? Y dices. Ay, María, tú aquí, ¿eh? Y cuando miras, no es la persona que tú querías. Dicen. No es a ti. No ha pasado nada. No es a ti. Pero la verdad es que uno hace muchas, muchas, muchas muecas. El puertorriqueño hace muchas, muchas muecas. Así que hoy aquí vamos a estar haciendo muecas, pero la mueca es para que usted se ría y que la pase bien. Hoy está Antonio Sánchez, el gánster, con nosotros. Está Sonia. La mami Sonia está con nosotros también. Vamos a pasarla bien. Y hay que decirlo definitivamente. Para afuera la tristeza. Para afuera la soledad. Nos vamos con el hashtag de esta noche. Ya nos están escribiendo los amigos a través de nuestra página de Reimos y sus amigos. Ahí está y dice, vamos a pasarla bien, vamos a reír, vamos a disfrutar. Así que aquí estamos, Yeye. Sí. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Qué bien. Mira, a la que tú estás hablando, te quiero decir eso, este. Quiero decir, invitarte para Vega Baja en el Teatro de las Américas. Yo tengo un show, Noche de Comedia, sí. ¿De verdad? Sí, con este servidor y Oscar Alejandro en Noche de Comedia. Ok. ¿Y eso fue el sábado? ¿Ah? El sábado. Sí, este sábado a las 8 de las noches. Así que los espero, nena, y es mi pueblo, Vega Baja. Tienen que ir todo el mundo para allá. O sea, estás como que amenazándolo. No. Estás como amenazándolo. Más vale que vayan, ¿ok? Bueno, el hashtag de hoy es sencillo. Te tienes que entrar, ¿verdad? Sí, es fácil. Solamente entra Raymond y su amigo. Ya está. En el hashtag, te quiero decir. Te quiero decir, ¿qué? Porque nosotros hacemos tanta mueca, ¿verdad? Si tú supieras que la mujer mía, si me quiere decir algo, yo la conozco. ¿Ah, sí? Sí. Sí, ya está ahí, está ahí. ¿Y por qué tú la conoces? Pues sí, cuando me hace. ¿Qué? Vete a bañarte. ¿Ah, sí? Sí. Me hace así. Oye, y tan malo cuando la pareja te dice, por la mañana, si tu esposa te dice, tengo que hablar contigo, tengo que decirte algo. Y tú le dices, bueno, pues, ¿qué? Dice, no, 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 yo te lo digo por la tarde cuando llegué al trabajo. Tú estás todo el día pensando en eso. A mí me ha pasado, me ha pasado. Y de momento te llaman y tú, tú me querías decir algo. Tú has pensado en toda tu vida. No, cuando llegas acá te digo, tú pensando y pensando. Y cuando llegas a tu casa, que es lo que tú me querías decir. Hay nada, oye, que el perro se ha portado tan y tan bien, oye. Bueno, tú ya que es por la mañana, a mí es malo cuando me lo dicen por la noche. ¿Qué te dicen? Lo que te dicen aquí por la mañana. ¿Lo es perro? Mira, James, ahí está. Vamos, vamos a arrancar con la risa. Espero que disfruten un montón con Raymond y sus amigos. Muy buenas noches amigos y bienvenidos a su programa de Gato Encerrado. Para comenzar, quiero compartir este mensaje con todos ustedes. Mi novia está llamando, mi novia está llamando. Y como le explico que se están aprovechando, se están aprovechando porque ando borrachito. Y si ella viera cómo la chica se pega, 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 un mensaje de un niño. Tito el bambino. Habiendo dicho esto, vamos a ver de qué trata el programa de esta noche. Ese hombre tiene que ser de nosotras. Doctora, ¡sálveme de estas vampiras! Gato Encerrado Buenas noches, gracias por estar aquí. Bueno, vamos a ver, ustedes son las demandantes. Díganme su nombre y explíquenme el motivo de su demanda. Buenas noches, mi nombre es Ángela Posa. Y yo, Micaela Posa. Y bastante en la posa, que son las dos. Le vamos a decir al demandado que espere su turno, por favor, para hablar. Perdón, perdón, señorita Laura. Ay, perdón, doctora. Doctora Apolo. Apolo, perdón. No lo voy a multar por ahora, por ahora, muy bien. ¿Cuál es, en qué consiste su demanda? Nosotras queremos que este hombre sea nuestro. Le voy a decir a las dos que esto, el amor no funciona así. O sea, esto no es así. La vida no funciona así. Ese hombre tiene que ser nuestro porque lo amamos. Doctora, 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 por favor, mire, deje llamar a mi amigo para consultarle. Tengo que consultarle. Mejor consúltate con esta multa, de esta multa de 250 dólares por hablar fuera de turno. Ya le tocará a usted. Bueno, ¿cuál de las dos quiere un romance con él? ¡Las dos! Dios mío, pero es que si ustedes dos estuvieran con él, alguno de ustedes sería la cuernúa o ambas serían las cuernúas. No importa, doctora, nosotras estamos dispuestas a compartirlo. 250 dólares de multa por la risita esa de cabra ridícula que tienen ahí. Dios mío, a ver si van a seguir riéndose de esta, por favor. Ok, yo no sé lo que ustedes quieren con este hombre porque yo mirándole a la cara, digo, yo me he imaginado a un hombre de siete pies, un hombre musculoso, pero le voy a pedir, por favor, que dé unos pasos adelante a ver si camina así. Miren esto. Miren esto, la chumbera que tiene el condenado. Ustedes ahí, o sea, yo no sé lo que ustedes le ven a este caballero, por favor. Todo, todo bello. Por favor, llévelo otra vez al podio, por favor. Le vemos todo. Parece un hobo mamarracho este. No te preocupes, sister, yo le explico. Mire, doctora, él es hermoso y usted es que no lo ha visto cuando él sale afuera a tirar la basura. Ay, qué lindo. Cuando pica el pasto, cuando lava el carro sin camisa, con unos pantalones puti bien sexy. Y una vez sin querer, lo vimos salir del baño con ropa de gym. Estamos en chula, en chula, en chula. Múltela, múltela, múltela. Múltela, múltela, múltela. No, que se volvieron a salir. Múltela. Muchas gracias, y 500 dólares de multa. Ah, yo pues ese es lo que le mandan la otra. No, los 500 son para usted, por chota. ¿Están diciendo, mamí, cómo yo debo llevar el caso? Yo soy la que multó. Aquí, hágame. Por favor, déjeme llamar a mi amigo. Yo tengo que consultarle. Mire, usted no va a consultar con nadie, con la que tiene que consultar es conmigo. Aquí, que soy la que está llevando el caso, no es para estar consultando con nadie más. Vamos a ver, sí. Le pregunto yo a ustedes. Sí. Si el día... Si la semana tiene siete días, ponle tres con una, tres con la otra, y el séptimo día... Perreo combativo e intenso. El perreo intenso acaba de comenzar. Wir de la Podcast tres. No! No! No, no! No, no. No, no. No, no, no. No, no! No, no! Un momento Un momentito Vamos a aclarar aquí Orden en mi sala lo que quiero Orden en la sala Este caliento de alma Es bien sangrado ¿Verdad? Mira eso Mira eso Un burro diciéndole a otro burro ¿Verdad? ¿Verdad? No entendí Mire, mire Vamos a ver Dígame su nombre Y cómo se defiende Vamos a atenderle a usted Mi nombre es Pepín Galanza Ok, nos salvamos Ahora con esto Oye, nos salvamos ahora Ustedes parecen dos chamaquitas Que acaban de conocer a Bad Bunny Ay, yo soy Yo soy bien fanático de Bad Bunny Mire, estamos bien Bien, bien Estamos mal, mal, mal En lo que hay Acaba Y dígame Cómo se defiende Pues mire Eh, doctora Yo estoy alto ya Al fin sacó El macho a pasear Lo felicito Dígame Mire, estas dos mujeres Se pasan persiguiéndome Y no me pierden Ni pie Ni pisa Por ejemplo Yo salgo Para el cine Y de pronto Miro así Para atrás Y las que están Y en la puta Cata Son ellas Si yo voy A un restaurante Y miro Para la mesa Al lado Están ellas Y si yo entro A un baño Público No me digas Que se meten También en el baño No, pero me esperan Afuera Para después Seguirme persiguiendo Y me hicieron Algo que me humillaron En mi trabajo Allí Allí me llegó Un regalo De parte de ellas Yo lo abrí Y eran dos Negri Y dos Baby doll Joja Y tenían una nota Nos las vamos a poner Y te vamos a dar Para abajo Y usted ¿Usted qué hizo? Ay, yo me puse a llorar Oye, está bueno ser Mamalón Bobolón Pero no abuse Baja No abuse Está abusando Hasta arriba Por favor Déjeme llamar a mi amigo Para consultarle Mire, aquí la única amiga Aquí soy yo Usted no tiene que estar Llamando a nadie Por favor Digo, entiendo Que usted es una víctima Que usted quiere poner Una orden de alejamiento De estas dos chicas ¿Eso es lo que usted quiere? Yo lo que quiero Es consultar a mi amigo Déjeme por favor Consultarle Dios mío Por favor Usted con la risita idiota Sé que tienen también Eh, mire Lo jojo Vamos a darle la oportunidad Que se comunique con su amigo Gracias, gracias Señor Gantel Señor Gantel Pepín, te estoy viendo En televisión Papi, ¿qué pasa? Estás medio gulembo Métele Las cosas que yo te enseñé Dale, voy a ti Pero, pero, mire Señor Gantel Por favor ¿Qué hago con estas muchachas? ¿Qué hago? Eso es sencillo, Pepín Dile a esas muchachas Mira, estoy aquí Para ustedes Cómame Cuando ustedes quieran Sencillo Dale, Pepín Voy a ti No me falle Cómame O sea que Ustedes son caníbales Dios mío Yo me estoy volviendo loca Aquí como que también Yo escuché Como que alguien Estaba hablando aquí Yo como que me perdí En esto Ustedes tienen que decirme algo Sí, doctora Cuando usted vea ¿Qué nos acerque? ¿Qué nos acerque? Cuando usted vea la evidencia Que yo les traje De Pepín Galarza Nos va a entender Esto es una Una que hay aquí Una fotografía de él Sí, sí Es nuestra evidencia Es nuestra evidencia Dios mío Dios mío Déjame ver esto otra vez No sabía que usted vivía tan lejos Bueno La decisión del caso Le concedo y le otorgo Una orden de alejamiento No se pueden acercar a él Como tres mil quinientos pies No sé Tres mil cuatro Tres mil quinientos sesenta pies No se pueden acercar a él He dicho Gracias Gracias, doctora Ahora sí que yo me siento seguro Seguro te vas a sentir en casa esta noche Sí Porque te acabo de poner Una orden de testigo de protección Y va a ser En mi casa Va a estar ahí Veinticuatro horas ¡Cante! ¡Qué agua! He dicho Gato encerrado Gato encerrado